Tres mujeres fueron capturadas en el municipio de La Dorada, Caldas, acusadas de presunta trata de personas. Tres de los cuatro integrantes de una banda que se hacían llamar Las Doradas están en manos de las autoridades. Se dedicaban a reclutar personas para enviarlas a Trinidad y Tobago con el fin de prostituirlas. Tres de ellas permanecían en el puerto caldense y la otra en el país de destino. Unidades de la DIJIN con apoyo de la Policía de La Dorada las capturaron el pasado miércoles 26 de septiembre. En La Redada cayeron La Mona de 35 años, Ruth de 51 y Mónica de 34. Las aprendieron en los barrios Las Ferias y La Magdalena. Según las autoridades, convencían con falsas promesas a jóvenes de escasos recursos del municipio y las enviaban a ese país, donde la recibía la cuarta integrante de la banda que huye de la justicia. La hospedaban en hoteles y la explotaba sexualmente. Las capturas se logran luego de una investigación junto a Migración Colombia y la Fiscalía 93 especializada de Cali, que logró las órdenes de captura. Las autoridades explicaron que esta banda actuaba desde hacía ocho años. A las mujeres les ofrecían una cosa, pero cuando viajaban les cambiaban las condiciones y terminaban siendo víctimas de trata de personas en hoteles. Este delito da de 13 a 23 años de cárcel.